La curiosidad Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? En un planeta limitado, que no podemos ampliar, la población aumenta en un millón de personas cada cuatro días. Como especie depredadora que somos, consumimos en exceso energía y alimentos. La mitad del mundo sufre de envejecimiento y la otra mitad está en guerra por el agua. La superpoblación es nuestro último córdago a la Tierra. He viajado hasta nuestras raíces, los bosques, para encontrarme con un refugiado medioambiental. Alan Weissman, periodista estadounidense, ha recorrido más de 20 países para entender por qué nuestra especie es la única que desafía a las leyes de la naturaleza. ¿Y qué riesgos nos amenazan? Ahora somos unos 7.000 millones de habitantes, más o menos, ¿no?, en el mundo. 7.4 mil millones de personas, porque se aumenta todos los días. En cuatro días y medio hay un millón de personas más. Poco menos, sí. Poco menos de cuatro días, porque se está acelerando el crecimiento de población. Ahora como 4.3 días. Somos un millón de personas más en este mundo. Esto da miedo, ¿no? Sí. Cuando yo pienso que en mi propia vida, yo he visto la población humana casi triplicarse. Eso sí es preocupante. Cuando yo estudiaba, éramos menos de la mitad de lo que somos ahora mismo. ¿Y al ritmo que va esto? ¿Qué pronóstico se puede hacer para dentro de 30 o 40 años? ¿Cuántos seremos? Pero medianos de ese siglo, se calcula ahora que vamos a ser 9.6 mil millones de personas. Pero cada dos o tres años se van cambiando las cifras porque el crecimiento de población no se ha disminuido tanto como se pensaba antes. Usted ha visitado muchos países del mundo para estudiar de cerca este fenómeno y ver la gran variedad de circunstancias que se dan en unos países y en otros. En sus libros nos han impresionado mucho algunas realidades. Por ejemplo, yo voy a repasar algunas que usted comenta en el libro. Un caso extremo, digamos. Pakistán es un país que preocupa por muchas cosas. Además, Pakistán tiene la bomba atómica, entre otros detalles. Pero Pakistán, que tiene una población como España y media, digo, de superficie como España y media, tiene una población impresionante. No sé cuántos son, pero son muchísimos. ¿Cuál es exactamente la cifra de habitantes de Pakistán? Mire, para explicar cómo Pakistán llegó a tener una población tan grande, tenemos que volver a los años 60 para entender la revolución verde que salvó la situación de una hambruna que iba a pasar en toda Asia con la elaboración de laboratorios de unos cereales que pueden dar por cada tallo más granos. Y salvó la situación en India y Pakistán. Pero sin hambruna, la gente que no se murió de hambre sobrevivió para tener más hijos y más hijos. Ahora, Pakistán, hoy en día, tiene 198 millones de personas. Y tiene un tamaño del estado de Texas, de mi país, que tiene 26 millones de personas. Dentro de 35 años, por los medianos de ese ciclo, va a tener unos casi 400 millones de personas, que es mucho más que todos los Estados Unidos enteros. Pero todavía va a tener el tamaño de Texas. Y ya con la población que tiene, no tiene suficiente empleo. Por eso hay muchos jóvenes sin trabajo, frustrados, enojados. Y por eso se ha convertido en un nido de terrorismo. Porque el terrorismo es la única fuente de trabajo que tienen. Imagínense cómo va a ser en 35 años. Una explosión que va a... una bomba que se va a afrontar. En todo caso, volviendo atrás, vamos a ser 10.000 millones. ¿Podemos ser 10.000 millones y vivir en el nivel de consumo que aspiramos a lograr para todos los países del mundo? Lo dudo mucho. Porque el mundo ya está para levantarse. Estamos ahora viendo explosiones de violencia sobre las escaseces que están pasando. Porque hay que tomar en cuenta que los 7.4 mil millones de personas que somos ahora, cada uno necesitamos energía. Bueno, los países ricos, tal como el mío, consumimos más energía que los países pobres. Sin embargo, los países pobres todavía necesitan leña. O la mayor parte de ahora van a las ciudades para vivir. Para darles un ejemplo horroroso, la cuestión de Siria, que ahora tiene una guerra muy, muy trágica, fatal. Hace cinco años comenzó una sequía fuerte en Siria y la mayor parte de los agricultores fueron a vivir en ciudades. Sus hijos, que tenían muchos hijos porque necesitan mucha mano de obra en la finca. Ahora, ¿qué tienen que hacer en las ciudades? Pero una cosa que los pobres siempre encuentran es un teléfono móvil hoy. Yo he estado en las ciudades más pobres del mundo, en muchos, y no sé cómo lo hacen, pero consiguen sus móviles. Y aunque la electricidad sea pirateada, cada noche se están enchufando sus cargadores, tal como usted y yo. Y eso cuesta más energía. Y gasta más energía y le echa más dióxido de carbono hacia la atmósfera y la atmósfera está cambiando químicamente el mar. Entonces, si estamos ya con siete, cuatro mil millones de personas y ya llegando a ese punto, ¿cómo va a ser cuando agreguemos dos millones y medio más de personas en este mundo? Yo tengo mucho temor. No creo que podamos seguir viviendo así. Mientras tanto, observemos lo que ya está pasando ahora. Algunas cosas he dicho. Por ejemplo, en materia de energía está ya sabiéndose que en materia de energía los recursos están ya disminuyendo de una manera clara. Ya tenemos agotándose prácticamente el petróleo, por ejemplo. Estamos en materia de energía percibiendo ya que el problema hoy ya es grave. Sí, y con esa separación estamos buscando otras fuentes de energía. Lo que está pasando aquí en América del Norte es un ultraje. Estamos fragmentando la roca madre del continente para sacar más gas natural. El fracking, ¿no? Sí, el fracking que viene de las grietas. Y estamos contaminando el agua para hacerlo. Ahora sabemos que podemos mejorar la situación a través de energía solar, a través de energía eólica. Lo que necesitamos ahora es concientizar a todo el mundo a invertir dramáticamente en esas técnicas y dejar las otras atrás. Aquí en la región donde yo vivo, esta naturaleza tan bella que nos rodea, estamos ahora amenazados por un propuesto ingreso de un tubo enorme que va a llevar gas natural de fracking en el estado de Pensadeña. Y va a pasar directamente por aquí, por bosques, por zonas agrícolas, sobre huertos. Y todo, la idea es simplemente para sacar más gas natural. Y no solamente para aquí, sino para exportarse hacia Europa. Porque Europa ahora depende mucho de su energía desde la Unión, de Rusia, perdón. Acaba de decir, iba de decir la Unión Soviética que ya no existe, pero ahora Rusia se está convirtiendo en la Unión Soviética nueva. Y el mercadeo de combustibles fósiles no ha disminuido en este mundo, sino ha cambiado. Y hasta la última gota de petróleo la van a seguir sacando. A menos que digamos que no, ya no. En sus libros nos cuenta que hay una especie de cadena con eslabones que están conectados. La deforestación produce un determinado efecto, afecta a los suelos cultivables, se reducen los suelos cultivables, se reduce la biodiversidad, se reduce el agua, se produce en cadena una gran cantidad de efectos, todos ellos extremadamente negativos, y unido uno al anterior. ¿Podría repasarnos un poco estos casos que le digo? Deforestación, reducción de suelos cultivables, reducción de agua, etc. Bueno, cuando quitamos un árbol, estamos quitando el suministro de agua hacia el suelo. Además, las hojas que se secan cada año y se caen, se convierten en más suelo. Y químicamente los suelos cambian. El suelo puede ser como un banco de nutrientes, pero hay que invertir en el banco cada año para que el suelo no se acabe. Con menos agua se desican los suelos y cosas pueden pasar realmente que no conocemos hasta el momento que tengamos suelo distinto. Con el cambio de suelo hay dos opciones. O se baja la cosecha o podemos incrementar la fertilización artificial para que la cosecha sea igual o aún más. Pero usted denuncia eso, la llegada de los pesticidas y todos estos elementos químicos que han contribuido a mejorar las cosechas, pero produciendo a su vez otros efectos. Mira, lo que pasó con la población humana durante el siglo XX era una explosión así. Nos cuadruplicamos en un solo siglo. La mayor razón no es por tener medicina moderna, tampoco es por los esfuerzos de la iglesia católica prohibir anticonceptivo, sino el aumento de alimentación en el mundo. Y el aumento de alimentación en el mundo durante el siglo XX viene de los inventos de maneras de químicamente esforzar la producción de los cultivos. ¿Esa es la primera causa para usted? Sí, primero el fertilizante artificial de nitrógeno. En el año creo que 1915 aprendimos, eran dos ingenieros alemanes que aprendieron cómo chupar nitrógeno desde la atmósfera, que tiene casi cantidades sin límites, y aplicarlo químicamente a los suelos. Y ese fertilizante, para darle un ejemplo, si no existiera fertilizante artificial de nitrógeno, 40% de nosotros no estaríamos vivos. No estaríamos aquí. Punto. Hemos llegado a una población tan grande forzando químicamente nuestra alimentación. Por una parte, qué maravilla, tenemos mucha más alimentación. La gente no se muere de hambre, teóricamente. Pero el fundador de la Revolución Verde, Dormen Burla, cuando ganó el premio Nobel de la Paz, dijo en su discurso que no habíamos solucionado nada. Habíamos comprado una generación de tiempo. Pero dijo, porque él sabía perfectamente bien, si la gente no se muere de hambre, sobrevive para dar la luz a más personas, que necesita más alimentación, es un ciclo vicioso hacia arriba. Y dijo que a menos que los esfuerzos para mejorar y aumentar alimentación en este mundo estén combinados con esfuerzos para controlar la natalidad, vamos a tener unos problemas enormes en la segunda mitad del siglo. Y aquí estamos ahora. Estamos hablando de problemas y de amenazas, porque la situación actual ya está incluyendo, como consecuencia, por ejemplo, de la escasez de agua, o de la lucha por el agua, guerras. En este momento hay ya siete u ocho focos de gran conflicto. En la lucha por el agua. Israel-Palestina, es evidente. Todo el proceso de Israel hacia Cisjordania, es por el agua. Las peleas que se está habiendo en el Nilo, las peleas que se está habiendo en otros muchos lugares del mundo, donde están ahora mismo librándose batallas y donde se anuncian para el futuro conflictos muy graves. Incluyendo también las batallas de las empresas privadas multinacionales para hacerse con el control de los manantiales de agua dulce y del control y la gestión del agua. En el agua creo que hay una gran amenaza. Quisiera saber su opinión. ¿Le parece que el agua es efectivamente una fuente de conflicto segura y tal como van las cosas, en fin, una gran amenaza para la humanidad? Es una de las fuentes de conflicto más serias que tenemos. Es que realmente no podemos crear más agua. El 98% del agua en el mundo es agua salada. Tenemos un porcentaje mínimo de agua fresca. Podemos desalinizar como Israel lo hace, pero el costo en energía es altísimo y la contaminación que viene de esa energía y el aumento de dióxido de carbón en la atmósfera que luego absorbe el mar es cada vez más alto. Y además para desalinizar, para el cultivo, eso es demasiado caro. Entonces eso no se puede hacer. Hoy en día las fuentes de agua, muchas vienen de glaciares, muchas vienen de nevadas. Y con los cambios climáticos que tenemos ahora, aquí en América del Norte, por ejemplo, la nevada en las montañas rocosas, los Rocky Mountains, cada año ha disminuido. Quiere decir que el agua que viene a los campos agrícolas es menos cada año. Y los bosques del oeste de este continente, desde Alaska hasta México, que no han recibido tanto agua como antes, se van secando, entran unos bichos, el famoso bicho Ips, que penetra la corteza de los árboles y lo coman. Y tenemos millones y millones de árboles muertos en los bosques ahora. De allí vienen unos incendios como nunca hemos visto en la historia humana aquí en este continente. Y se están convirtiendo en espacios grandes sin bosques ahora. Y siempre que los bosques son los que conservan el agua, vamos a tener aún más escasez de agua. Eso es lo que estamos enfrentando ahora en el mundo. Y eso no va a parar. Imagínense cómo lo vamos a hacer con dos mil millones de personas y medio más. Y hay un aspecto respecto al consumo. Bueno, yo advierto que dentro de un ratito nos contará este señor qué es lo que él propone. Por el momento estamos haciendo el repaso por encima a las circunstancias que ahora mismo estamos viviendo con la población que crece, el consumo que crece, de una manera exponencial. La tierra es limitada y el crecimiento ilimitado es imposible en la tierra. Pero hay un aspecto que yo quisiera que usted subrayar porque usted lo señala con mucho interés en su programa. Y es que el consumo de recursos vive un crecimiento exponencial. Exponencial. Quiero decir que estamos consumiendo en los años 60 se consumió el doble de petróleo que en los 50. En los 50 se había consumido el doble que en los 40. En los 70 el doble que en los 60. Y lo de exponencial no nos dice mucho. Pero usted no recuerda los ejemplos que ponía este profesor en la historia de Colorado que explicaba que una bacteria que se doblaba o como el maestro chino que al inventor del ajedrez le quería regalar algo y le dijo no, no, ponga usted solamente un granito de arroz en una casilla póngame dos en la otra casilla póngame cuatro en la otra casilla póngame ocho en la otra casilla para explicar el crecimiento exponencial que quiere decir que es algo que no observamos lo grave que es hasta que estalla en nuestros ojos ¿no? Los principios del siglo XX éramos un millón y medio de personas los finales éramos casi siete millones de personas nos cuadruplicamos en un solo siglo sin darnos cuenta porque ese crecimiento rápido usted y yo y todos los videntes nacimos aquí y nos parece normal el tráfico las muchedumbres nos parecen normales eso es lo que ese es nuestro mundo normal pero nuestro crecimiento exponencial durante el siglo XX es la explosión de población más anormal en la historia de la biología algunos microbios a veces se explotan así pero ningún ser más grande que un microbio se ha multiplicado así porque en la naturaleza la mortalidad infantil es muy es muy muy grande y para los seres humanos antes de las medicinas modernas nuestra expectativa por promedio eran 40 años ahora llegamos a 80 y más y bueno eso nos parece una maravilla que los niños no se nos mueren y que nosotros vivimos más tiempo que tomar las riendas y hacer algo antes que la naturaleza nos lo haga nosotros le quiero preguntar por la tecnología sabe que mientras el mundo está haciendo estas observaciones aumenta mucho la población aumentan mucho los consumos de recursos naturales empieza a haber un problema de verdad pero la tecnología vendrá y nos salvará se dice no os asustéis porque la tecnología inventará cosas seguramente ocurrirá pero usted qué opina de eso bueno yo admiro mucho la tecnología la tecnología es una maravilla que hemos logrado es un invento fabuloso y cada vez más estamos asombrados por otro invento maravilloso pero todas las tecnologías traen sus resultados inesperados también por ejemplo la tecnología que yo mencionaba de aumentar nuestra alimentación por una parte qué maravilla tenemos alimentación por otra parte tenemos mucha contaminación y una explosión de población que ahora llega a un nivel dañino todos los inventos traen sus negativos también y yo no veo la manera que podemos seguir creciendo un planeta que no crece la tecnología no nos puede crear más planetas me encanta vivir aquí es mi refugio Alán vino aquí para huir digamos después de ver el mundo y sus enormes problemas es casi casi una especie de metáfora de un refugio frente a la angustia de la superpoblación pues se podría decir a mí me gusta el silencio me inspira para crear para contemplar y nosotros los seres humanos somos especies de primates y nacimos en un bosque y aquí viviendo en un bosque es como vergan nuestras raíces como mamíferos que somos yo entré en el tema de control de la natalidad simplemente para entender que en la naturaleza hay mortalidad muy alta pero nuestra raza ha cambiado la cuestión